de esta noche, ahí está la pelea entre Neco, Brand y Tres Quiebres para decidir quién es quién eso vendrá a continuación desde el Coliseo Municipal de Ipala, donde ya lo decía mi compañero Mario un lleno total desde muy temprano, desde las 5 de la tarde desde que empezamos a venir aquí, la gente estaba haciendo cola afuera del Coliseo mucha gente, mucha gente quería entrar acá, increíble esta gran noche de boxeo que estamos teniendo totalmente en vivo, gracias a Teleconseo, correcto, a continuación, Neto Brand ante Tres Quiebres quiero ser el mejor y punto yo les voy a demostrar el día de hoy que vengo de la universidad más famosa del mundo un asalto a la vez, un paso a la vez, un golpe a la vez, así es como se gana no es por ti, es por tu gente lo que importa es lo que debes en el cuadrilátero la pelea más esperada del año está aquí orgullo frente a valentía Neto Brand frente a Tres Quiebres él es un hombre luchador él es un hombre que viene de una tierra de campeones muy querido por su pueblo tengo el gusto de presentarles esta noche en la esquina roja al señor Ernest Steve Braff Ponte Negro más conocido por su pueblo como Neto Braff Braff un abrazo para recibir al campeón de la vida al hombre de el acero un pequeño de pura cepa un pequeño de corazón un pequeño hecho y derecho señores él está aquí para pelear en la esquina roja él es Neto Braff que ha ido con su pueblo aspirado trabajando de sol a sol un hombre que no le tiene miedo a nada un hombre que trabaja bajo la simpleencia del tiempo un hombre querido por su pueblo un hombre respetado por la gente presión aquí en el Coliseo de Hispana es Neto Braff con 81.1 kilos de peso y 1.79 en estatura el hombre de acero el hombre de tu grave policía de Hispana reciban a un bisquezo de corazón la tierra de campeones les manda al señor Neto Braff para que no se cumpla el momento ha llegado señores y señoras esta noche vamos a recibir a en representación de el ganador y para Chiquitula Juega de Granada y es la representación de los ibarrecos y de todo el mundo que siguen esa transmisión en vivo se está realizando el público lo está esperando todos van por él porque se acerca el ganador porque el pueblo lo ha elegido por segundo periodo consecutivo por su peculiar manera de ser original único con ustedes recibamos en el cuadrilátero enciendan las cámaras y recibámonos con un fuerte aplauso con ustedes el suy Kenzo Javier Javier el desciende y se acerca de Javier y su equipo está acercando el que vení del municipio de Ipar el que todos quieren ver el que estaban esperando porque la lucha se ha encendido recibamos en esta esquina azul a el suy Javier de Recepciones estamos en un momentazo único en el poliseo municipal de Ipar una pelea esperada a nivel nacional e internacional esta pelea llevará dedicatoria especial obtengamos en apoyo lo que todo Guatemala y a nivel internacional estaban esperando no es marico hackeado el rollo igual pero si tres heroes versus Seto Brown y choo los del país para no perderse esta pelea inédita histórica y difícilmente se vuelva a arrepentir en el país por eso disfrute el combate de boxeo entre presidencias de Tom Brown pero si le ponen la cara no 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 vamos a anunciar vamos a anunciar los tres especiales en este combate atención atención anunciamos a los tres referir el combate Emerson Pastor de Guatemala juez uno Antonio Lainez del no Antonio Lainez sí bueno nuevamente el llamado si no no se va a iniciar la pelea a todos los que están parados por favor sentarse hasta que todos estén sentados se dará inicio esas son las reglas de los organizadores de esta pelea por favor a todos a todos de lo contrario se va a trazar la pelea por favor vamos a dar inicio a este combate por favor juez uno Antonio Lainez del salvador juez dos Milton de león de guatemala juez tres William tomar tomar sus asientos y no lanzar bebidas al cuadrilátero Richelo por favor se viene la pelea del año los dejamos con los dos contrincantes amigos pero en el cuadrilátero rivales bueno señoras y señores iniciamos entonces este primer round y el que toma la iniciativa es Neto Brand tres quiebres hacia atrás el intercambio primero lo busca tres quiebres va con el yao otra vez el brazo en el brazo que se va a ponerla un 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 ¡Gracias! ¡Eso no es público! ¡Eso no es público! ¡Increíble! ¡Esta gente está súper prendida! Estamos viendo que su alcalde mandó a la luna allá, que su alcalde y otra vez y otra vez y después y después va con la derecha, va con la derecha ¡Gracias! ¡No está claro! Porque son gente pública y tienen coraza a las opiniones, a lo que se dice y a lo que se dirá porque este es el inicio de mucho de lo que se comentará ellos que significaron en el cuadrilátero pero aquí la gente le respondió pues a que es originario de Ipala y alguien que es ... ... ... ... ... ... ... ... ... Esquídate, es en el campo y se puede verlo. ¡Suscríbete! 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 La gente acá, pues obviamente esperaba más, y tres quiebres lo define rapidísimo. Esto no se aprende de la noche a la mañana, esto hay que estar claro. El boxeo es un deporte que se aprende toda una vida. Pero así las circunstancias, como las vimos, pues ahora tendrá que anunciarse al ganador, y el ganador es tres quiebres. Un gusto ganador, pero también, como esta es una pelea de espectáculo, la protección siempre, la integridad del boxeador o del peleador es antes como. Vamos entonces a la decisión oficial. Luka, con RSC, referir suspende el combate en el ring de asalto, a los dos minutos, en la esquina azul. Se va a caer, dice. El boxeo técnico, estaremos de vuelta después de los mensajes. Entre la expectativa y la realidad. Y para eso se necesitan tres dedos de frente. No hay que emocionarse a veces con lo que todos leen o todos describen. Ellos intentaron boxear, esa es la palabra. Disfrutaron los que son allegados a tres quiebres y que van tres de los que son seguidores de Tobrán. Boxeo depurado no fue. Fue un show y un ajuste entre ellos, pero son amigos, eso está claro. Ahora, la noche nos dejó cosas interesantes en las confrontaciones que vimos en las preliminares. En el momento en que los seleccionados nacionales fueron al cuadrigátero. Eso para mí fue lo que más llenó mi esquina. Esto era una moneda al aire. ¡Gracias! 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 Gracias.